Hola, soy Tomás Lave, ingeniero agrónomo, asesor de producción y de gestión de frutos secos. Esta vez hablaremos un poco de la situación de las almendras, de cómo fue la temporada pasada y qué desafíos se nos vienen para esta nueva temporada que ya estamos empezando. Bueno, con respecto a la temporada pasada, yo diría que lejos lo más importante fue lo que nos pasó durante el mes de agosto del 2015, donde es nuestro periodo de floración y nos jugamos todas las fichas en ese periodo, en las condiciones tanto de temperatura y de posibles lluvias que nos puedan tocar en esa época para poder tener un buen trabajo de nuestros grandes aliados, que son las abejas. Y la temporada pasada justamente fue una temporada bastante complicada en las distintas zonas productivas, en el norte, en la zona central y en el centro sur, donde tuvimos muchos eventos de lluvia y con temperaturas que no permitieron un vuelo perfecto en los distintos lugares. Esto obviamente repercutió en los porcentajes de cuaja que tenemos, o que estábamos acostumbrados a tener en años donde hay mejores condiciones y fue bastante transversal en las distintas zonas, regiones e incluso en algunos valles, donde condiciones particulares hicieron estar mejor defendidos que otras con respecto a estos fenómenos, que son naturales y no los podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es poder manejar la parte sanitaria de nuestra floración, aplicando productos en forma frecuente, para poder controlar uno de los principales factores que hemos visto que incide en esto, que es la presencia de botritis en las flores. El resto de la temporada fue una temporada que a pesar de que climáticamente tuvimos no las temperaturas óptimas que otras veces, tuvimos buenos desarrollos vegetativos, no tuvimos grandes problemas de plagas, fue un año bastante tranquilo en ese sentido, y llegamos a una cosecha con frutas de bastante buena calidad, con bastante buenos calibres de pepa, lo que en algunos casos se nos complicó fue algunos sectores donde se atrasó un poco la cosecha y nos tocó tener que cosechar después de haber tenido esas lluvias tan indeseadas del mes de abril que dejaron algunos problemas en algunos productores. Y los grandes desafíos para este año estamos viviendo hoy día, estamos en plena floración, estamos con buenas condiciones este año hasta el momento, así que esperamos que todos podamos hacer un buen programa de protección para poder tener buenas cuajas y así estar tranquilos con otros niveles productivos de nuestros huertos. Bueno, agradezco a Red Green la posibilidad de haber comentado estos temas con ustedes, tan importantes para la producción de almendras, y que ojalá podamos tener una nueva oportunidad donde hablar otros temas tan relevantes como estos. Muchas gracias. Muchas gracias.